Cruzando el Puente de la Vida Esta meditación te ayudará a encontrar los recursos, dones y virtudes que se encuentran dentro de ti, a darte cuenta de quien eres y de lo que eres capaz de lograr. Ahora te encuentras en un bosque y estás mirando el cielo azul, observa las nubes, las copas de los árboles, sientes la caricia del sol, la caricia del viento. Ahí frente a ti hay una hermosa vereda, obsérvala y empiezas a caminar descalzo. Caminas descalza y sientes la caricia de la Madre Tierra. Es una energía verde luminosa que va nutriendo tu cuerpo. Su energía circula por tu sangre, venas y arterias. Y caminas lentamente, sin prisa. Observa, más adelante hay un puente. Es de madera y muy viejo, y lo vas a cruzar. Camina despacio hacia el puente. Mira, vas a cruzar un río de aguas sucias y turbulentes, y sabes que puedes hacerlo. Aunque el puente sea viejo y destartalado, ahora te encuentras sobre él. Vas guisando los maderos más fuertes. Saltas los más débiles, ya que no podrían sostenerte. Aférrate, aférrate a la barandilla. Avanza lentamente y con cuidado, con precaución. Y avanzas, avanzas, avanzas. Las aguas son sucias y hay mucha turbulencia. Sabes que puedes cruzar el puente. Sientes una gran seguridad en tu poder interior. Avanzas y avanzas. Avanzas. Ya casi llegas al final del puente. Pon tu atención en tu meta. Llegar al otro lado. Y continúes avanzando. Sabes que puedes vencer el miedo a caerte. Siente tu poder interior. Tu fortaleza física. Tu fortaleza mental. Y el poder de tu espíritu. Sabes que puedes cruzarlo. Ya has cruzado el puente. Ya estás del otro lado. ¿Qué maravilloso saber que pudiste hacerlo? Fue fácil para ti, ¿verdad? Mira, desde el lado del puente todo es más brillante. Puedes escuchar el canto de las aves que te deleitan con su dulce canto. Disfrutas del viento. Disfrutas del viento. De los sonidos de la naturaleza. El cielo se ve más azul. Más brillante. Mira a tu izquierda. Hay un espejo. Es de madera tallada. Es un espejo muy, muy antiguo. Ponte frente a él. Observa cómo te reflejas. Puedes verte de los pies a la cabeza. Ahora se empieza a reflejar en el espejo. Esa situación que tanto daño te ha hecho durante tu vida. Ahora, borra con tus manos esas imágenes tan desagradables. Desaparecelas completamente. Ahora, inhalas profundamente. Y descansa. 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 Ahora estás tranquilo. Te sientes tranquila. Lo que haya sido ya se fue. Desapareció. Mira, este espejo es mágico. Ahora está apareciendo el momento más feliz de tu vida. Es el momento más feliz de tu vida. Atráelo a ti, con todos los detalles. Es el momento más feliz de tu vida. Están apareciendo todos tus recursos. Tus dones. Tus virtudes. Tus capacidades. Siente esos recursos que se encuentran dentro de ti. Se están manifiestando ahora. Mírate en ese espejo mágico. Siente ese poder que se encuentra dentro de ti. Así como has podido vivir esos momentos de felicidad y sentir tu poder interior, sabes que puedes lograr que se repitan una y otra vez. Sabes que Dios te envió a la tierra con los recursos suficientes para cumplir tu propósito en la tierra. O sea, Colocas tu mano izquierda en el espejo. Envuelve esas imágenes en el color de la energía que te da poder. Inhalas profundamente y las atraes hacia ti Percibe como esos recursos entran en tu sangre En cada fibra y célula de tu ser Ahora estás consciente de todos tus recursos De todas tus capacidades, dones y virtudes Tú eres este poder, de amor y de luz Observa tu imagen, eres tú, tu real ser Fuerte, valiente, libre Ahora es tiempo de regresar Retomas el camino que te ha traído hasta aquí Mira el puente, es un arco iris Ahora te será mucho más fácil atravesar el río Mira hacia abajo, el río continúa ahí Sus aguas son sucias y turbulentas Quizás ahora te des cuenta de que siempre estarán ahí Solo que ahora tienes una forma diferente de percibirlas Sabes que el puente por el que pasarás es un arco iris Y será mucho más fácil cruzar el río Sin caerte o ensuciarte Qué fácil ha sido cruzar el puente Ahora estás consciente de tus recursos Y los empiezas a manifestar aquí y ahora Bienvenido a un mundo lleno de retos y satisfacciones Sé feliz y vive sano Bienvenido a un mundo lleno de retos y disfrutar el puente ¡Suscríbete al canal!